¿Qué tal amigos de Vanguardia MX? Muy buenas tardes, casi noches. Qué bueno que nos acompañen otra vez acá en la fanpage de Vanguardia. En estas conversaciones en las que estamos tratando de aportar información respecto de cómo la pandemia del coronavirus ha alterado la normalidad, digamos, lo que era nuestra vida hasta hace algunas semanas. Y aunque no lo crea usted, el ciberespacio no es ajeno a los efectos de la pandemia. Y para hablar de cómo la conversación en redes sociales, en lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador da en llamar las benditas redes sociales. Ha sido modificada por efectos de la pandemia. El día de hoy me da mucho gusto recibir desde la Ciudad de México en este programa a Jimena Céspedes, quien es directora de la firma Metrix. Jimena, muy buenas tardes, casi noches. Muchas gracias por acompañarnos acá en el programa del día de hoy. Gracias, Carlos, a ti por la invitación. Pues, a ver, puede parecer lógico, pero no necesariamente lo es. ¿Por qué no comienzas por decirnos qué significa medir la conversación? ¿De qué se trata eso de tomarle el pulso, la temperatura a la conversación en las redes sociales, en el Internet? Ok, Carlos, mira, digamos que esto es algo que se ha venido evolucionando. Cuando empezamos nosotros a hacer mediciones, la gente creía que solamente se podía medir dos cosas. O medías una nota en un medio digital, o sea, una nota de algún blog o de algún periódico que se publicaba en medios digitales. Y en ese momento lo único que había era el número de personas que entraban a esa nota. Y del otro lado tenías dos redes sociales, Twitter y Facebook, que fueron las principales que han venido evolucionando a lo largo de este, de este dos, más o menos ya como 13 años. Y esas mediciones eran solamente del número de personas que lo compartían o el número de personas o el número de impresiones que llamaban. ¿Qué significaba esto? El número de personas que supuestamente te seguían y seguían a las personas con las que habían compartido el tema. Sin embargo, poco a poco las herramientas han ido mejorando y el entendimiento de estos medios también. Y entonces ahora lo primero que te puedo decir es que no solamente son redes sociales, sino que ya podemos clasificarlos en tres. La primera de ellas en medios digitales, que es lo que llamamos nosotros públicos, que ahí son radio, prensa, televisión, blogs, páginas de internet, que todas son abiertas y que digamos que ahí es una publicación para muchas personas, aunque esté bajo registro. Por ejemplo, algunos medios que lo tienen así. Tienes las redes sociales que implican Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn y cualquiera de esas que vaya formándose a lo largo de este tiempo. Y cada vez más tienes lo que llamamos redes sociales privadas, que está los grupos de Facebook, aunque están dentro de las redes sociales de Facebook, al ser privados, por decir así, porque necesitas una suscripción especial para que te acepten, los consideramos como privados, aunque sean de 20 mil personas, pero sí llegamos a esa categoría. Y ya digamos que los chats en grupo, que cada vez están más comunes, que son los de WhatsApp o los de Telegram o WeChat, por ejemplo. Entonces, entre esos tres se forma lo que llamamos nosotros en los medios digitales y que cuando alguien habla de redes sociales generalmente se refiere a los tres. Entonces, lo que uno hace es analizar en dónde está la conversación, qué es lo que están diciendo y entonces puedes hacer varios cruces. Puedes determinar el número de personas reales a los que les llegan estos mensajes, la actitud que hay relacionado con los intereses de esos mensajes. Puedes revisar el engagement o la generación de activaciones sobre esos mensajes que existen. Se puede hacer cruces también para determinar cuáles son las líneas discursivas, cuáles son los temas principales de los que están hablando y sobre todo ese mundo se puede ya generar estrategias de comunicación o determinar cómo están esos medios digitales. A ver, otra vez, porque digo, como tú, ese es tu lenguaje, está muy claro, pero para los mortales, para los que andamos acá a ras del suelo. A ver, si no te entendí mal, cuando decimos redes sociales estamos hablando de un universo que se ha complejizado en la última década más o menos. Así es. Digamos que en los últimos seis años ha sido como como la evolución principal. Bien. Y que implica mucho más que solo poner un post en Facebook, aventar un trino en Twitter o los que son un poco más, digamos, sofisticados o fifís, pues poner cosas en Instagram o en LinkedIn. o ya bailar algo en TikTok. Bueno, eso ya es más nuevo. Eso es ya para gente un poco más arriesgada, ¿no? No a nuestra edad, Ditu. Sí, diga, no entramos ya en ese segmento del mercado. Pero luego está la otra parte. En tu opinión, ¿cómo se complementan, se traslapan o se sobreponen estas dos realidades? La realidad de las redes y la realidad tangible, la que podemos tocar, esa donde tú y yo nos vemos físicamente y es este, pues digamos, como más real, pues, pero la otra también es real. No, no, no quiero decir que sea sin ciencia, pero pero cómo se traslapan, cómo cómo se superponen y cómo se realimentan entre ellas. Mira, piensa que que no ha cambiado mucho. Lo único que ha cambiado es el medio de comunicación y la velocidad. Anteriormente la gente leía el periódico en la mañana. Yo te puedo decir que mi esposo todavía incluso ni siquiera se le dobla. O sea, él lo hace completo. Pero leías el periódico en la mañana. A mí me pasaba, mi papá lo leía. Y en el desayuno conversábamos sobre lo que pasaba en el periódico o de lo que habíamos visto en el noticiero la noche anterior. Digamos que será la forma, siempre lo pasas de un mundo leído o visto a un mundo platicado en tu círculo cercano. Ahora lo que pasó con los medios digitales simplemente es que la gente comenzó a hablar en esos medios digitales y en algún momento se lo comenta a alguien. Seguramente, y eso nos pasa a todos. ¿Vieron el último mensaje que mandaron por Facebook? ¿Vieron la última noticia? ¿Les llegó ese famoso video a través de WhatsApp? Entonces lo que haces es que trasladas esa conversación que estás viendo todo el día en medios digitales, la trasladas a tu círculo cercano, lo comentas y lo regresas. Porque si te gustó tanto, fuiste y lo compartiste. La única cosa es que ahora, como ya nos vemos menos, compartimos más cosas a través de medios digitales y ha aumentado más de un 40% la conversación adentro. Bien. A ver, el asunto es que lo digital tiene un impacto. Lo acabas de describir de manera como muy simple, pero digamos, hemos visto las películas, hemos visto los reportajes, los documentales sobre, por ejemplo, la elección en 2016 de Donald Trump en Estados Unidos, la intervención de una empresa como Cambridge Analytica. Eso también pasa en nuestra realidad acá azteca, muy doméstica. También lo digital está impactando el mundo real en nuestros países, en Latinoamérica, en México en concreto. México es de los países más consumistas de medios digitales. Ya, según la última métrica de Facebook, somos casi 90 millones de personas conectadas a Facebook. Tengamos uno o varios cuentas. Eso sí, digamos que no lo sabemos. Entonces, cualquier realidad, además, en un mundo tan interconectado, porque anteriormente, digamos que éramos como bastante locales. Pero, por ejemplo, para darte un ejemplo, en el tema de la pandemia, enero y febrero, lo único que hacíamos era ver noticias relacionadas con el exterior, porque creíamos que eso no nos iba a llegar a nosotros. Entonces, había aumentado el volumen de cualquier nota que llegara relacionada sobre todo con Europa, más aún que con China. Entonces, cualquier realidad que esté en el exterior, la podemos replicar acá, bien sea porque la consumimos o porque la replicamos, como te digo, sobre esos mismos temas. Y ahora sobre los Cambridge Analyticas y demás, justo leí un libro sobre la Primera Guerra Mundial. Imagínate que lo que decían era que en ese momento, lo que hacían era para poder reclutar más gente, contaban historias sobre héroes que estaban durante la guerra, lo ponían en panfletos o en el periódico, y con eso lograban que la gente llegara y se reclutara a la siguiente, aunque fuera trincheras. Entonces, si eso lo hacían en papel, imagínate lo que se puede hacer ahorita de contar historias a través de medios digitales, porque ya tienes un volumen muchísimo más grande y la gente ya no consume las partes físicas, todo lo que consume es en medios digitales y cada vez con mayor frecuencia, porque además ya estamos todo el tiempo conectados. Entonces, que pase, pasa. Ahí el tema es cómo lo mides. Ya, y aquí el otro punto es si esto sirve para manipular a la gente, que ese es el tema que preocupa o el tema que ocupa en el caso de Cambridge Analytica y de toda esta información que ha surgido alrededor. Déjame nomás agradecerle por lo pronto a Vicky Patiño, a Manuel Cardona Rosas, bueno, que ya me ponen, no, no, por favor, eso no es algo que estamos trabajando. Santiago Alejandro Medina, que dice que siente que le está explicando cómo abrir Facebook a su abuelita. Y bueno, a ver, es que podemos creer que entendemos esto, pero no necesariamente es así, porque está, digamos, quería como tener este diagnóstico situacional para llegar al punto importante de la conversación, que tiene que ver con aquellos que entienden muy bien cómo funciona esto, pues le sacan ventaja. Se aprovechan de esta potencia que tienen las redes sociales de trasladar de lo digital al mundo real sus ideas, sus intenciones, sus aspiraciones. Y los políticos están en primerísimo lugar en la fila de estos que son capaces de aprovechar lo que significan las redes sociales, Jimena. No creo que sea tan cierto siempre. Te lo voy a decir por qué. El tema es el siguiente. Lo que aprovechan los medios digitales se llama llenar vacíos de información. Si nadie, o sea, tú siempre tienes preguntas, o sea, cualquiera tiene una pregunta. Si no hay, lo primero que hace es que va y busca, y generalmente lo busca incluso en Google antes que en una red social. O sea, en tu intimidad tú vas, haces una búsqueda, y lo primero que aparece en la primera página de Google seguramente es lo que vas a consumir. Si no existe nada en esa primera página de Google o no quedaste satisfecho con esa información, le vas a ir a preguntar a alguien en WhatsApp o te vas a ir a buscar en una red social, en cualquiera de estos. Entonces, lo que hacen en realidad aquellos que posicionan los mensajes es que llenan esos vacíos de información. Entonces, ¿quién gana en esos medios digitales? Aquellos que ganan ese espacio y ponen su postura en esos medios digitales. Entonces, el secreto está en ver qué es lo que busca la gente, qué es lo que le interesa y poner eso que les interesa en cada uno de los casos. Al final, si hacemos un simil, fue lo que hizo el presidente en época de campaña. Entendió qué era lo que estaba pensando la gente, o sea, y generó una empatía con esa gente, poniéndoles el discurso de lo que ellos mismos estaban buscando. Y es lo mismo. Entonces, lo único que haces es que transformas eso en contenidos, en la forma en la que quiera la audiencia. Puede ser una nota, puede ser un meme, puede ser un video, puede ser una infografía. Hay miles de formas en las que se los puedes comunicar. Llenas ese vacío y entonces ahí sí posicionas el tema y aprovechas los medios digitales, como lo dices. Ya. Digamos, tú coincides entonces con el diagnóstico de quienes afirman que López Obrador es como el primer presidente mexicano o el primer político mexicano que realmente ha sabido sacarle jugo a las redes sociales o al internet, pues, en general. Él sí fue, bueno, piensa que efectivamente él tiene dos ventajas. Una que ya llevaba 18 años en campaña, entonces la perseverancia ayuda. Pero efectivamente, él sí tenía un equipo. Él fue formando tribus dentro de los medios digitales, si le pudiéramos llamar así. ¿Qué fue? Son comunidades que lo apoyaban de acuerdo y que se van uniendo por lo que llamamos comportamientos e intereses. O sea, a esta gente le iba interesando un tema de los que él hablaba. Hablaba de corrupción y entonces comenzaba a ser una simillita, de cuenta siempre un movimiento empieza por uno, y entonces le pasaba el de al lado y le pasaba el de al lado. Entonces comenzó a crear comunidades reales que lo apoyaban basados en la conversación que él generaba. Y de ahí, digamos, que ya comenzó a ser un movimiento que pasó a una movilización. El movimiento lo comenzó en medios digitales. Bueno, primero había hecho movilización cuando hizo la reforma y todo lo demás. Lo pasó a un movimiento que se quedó con esas ansias de que algo había pasado y lo siguió haciendo en digital y de ahí ya lo volvió a movilización porque logró que votara esa cantidad de gente por él. Entonces, durante campaña, sí, sí fue el primer presidente que llegó digitalmente a la presidencia. Ya, y bueno, él mismo dijo en campaña, y todavía lo dice ahora de vez en cuando, que gracias a las benditas redes sociales, porque, digamos, en su discurso, las redes sociales le permitieron romper lo que él asegura había sido un cerco informativo a su alrededor que le impedía comunicar su mensaje. Más allá de si estamos de acuerdo o no con ese planteamiento, el asunto es que el presidente ha ponderado las redes sociales de manera muy importante desde su campaña. Pero parece que eso ha comenzado a cambiar, Jimena, que ya las benditas redes sociales quizá no lo sean tanto para él. El poder desgasta, independientemente de quién esté en la presidencia. O sea, incluso tú puedes ver a cualquier presidente en el extranjero y ahorita con pandemia, con mayor razón, tienes un, o sea, el porcentaje negativo se aumenta. Pero digamos que hay dos fenómenos. La primera de ellas es que efectivamente ha ido disminuyendo, más bien, ha ido aumentando la conversación negativa frente a la positiva que tenía anteriormente. Parte por el desgaste normal de estar en el poder. Parte porque no cambió el discurso. El discurso que sigue dando en general es, por lo menos durante un tiempo, ha sido el mismo discurso que generó durante campaña. Y eso poco a poco ha hecho que haya perdido precisamente eso que había generado durante campaña, que era una comunicación directa con la gente de medios digitales. Y al perder esa empatía que tenía porque no evolucionó, porque a la medida en la que tú evolucionas el discurso, con base en lo que la gente está pidiendo dentro de esos medios digitales, pues sigues generando esa empatía y sigues aumentando los positivos y haciendo que más gente se relacione contigo, haga un volumen mayor de conversación. Al estar perdiendo esos temas, pues obviamente aumentan aquellas personas que están en contra, que ahorita se están juntando en comunidades, así como él lo hizo durante campaña, y están usando incluso su propia conversación para levantar tendencias en contra del presidente. El pico más alto negativo del presidente fue lo de Ovidio. De ahí, digamos que ese fue el máximo. Todos los demás, digamos que no hemos llegado a ese mismo nivel, pero sí hay un porcentaje alto de negativos. Pero entonces, a ver, cuando dices el punto más alto fue lo de Ovidio, ¿eso es también el punto de quiebre o el punto de quiebre había ocurrido antes? No, creemos que el punto de quiebre comenzó ahí. No, ya venía una conversación negativa, de cuenta que tienes un techo y un piso. Y entonces ya venía en ascendente lo negativo y bajando lo positivo. Pero digamos que rompimos el techo en Ovidio, pero los negativos en general se están manteniendo. Digamos que ha habido cuando, por ejemplo, hubo un evento que también fue bastante negativo, cuando él salió diciendo que siguiéramos saliendo a consumir, cuando ya estábamos empezando. Este video allá en Oaxaca. Ese de ahí, ese también fue muy negativo. De ahí ya fue disminuyendo. Cuando comenzó a tomar medidas contra la pandemia, ya fueron disminuyendo los negativos. Cuando no estaba diciendo si íbamos a regresar a una nueva normalidad, volvieron a subir. Ahorita, por ejemplo, están subiendo los positivos, por lo que ya hay en el común de la gente, ya existe un plan por lo menos a mediano plazo para regresar a una nueva normalidad, por decirlo así. Ya. Entonces, a ver, ahora llegamos al punto de a lo que a tú, a lo que se dedica a la empresa que tú diriges. La empresa que tú diriges se dedica a medir estas cosas, porque para bien y para mal lo que ocurre en el mundo digital se puede medir y no hay manera de truquearlo o sí. No, las mediciones no hay manera de truquearlas. Lo que sí hacemos nosotros es identificar las personas que están hablando en cada uno de los lugares en donde lo está haciendo. Para diferenciar tres cosas. La primera es, ¿quién lo está diciendo? Entonces, lo dividimos en tres. Lo dividimos en influenciadores. O sea, por ejemplo, tú eres un influenciador que tienes, obviamente, influencia en un determinado lugar y en unas determinadas redes. Columnistas, periodistas, líderes de opinión, influenciadores, youtubers, todos esos los calificamos dentro de influenciadores. Tenemos ya identificados casi todos los bots y trolls. Hay unos que se mueren y otras que vuelven y avanzan. Para poder saber realmente cuál es el ruido de la conversación. Y tienes lo que llamamos opinión pública, que es gente normal que habla y que además tiene una percepción positiva o negativa de cada uno de los temas que medimos. Digamos que esa es como la base que nos llamamos sobre las personas de interés o llamados stakeholders. Esa es una. Y del otro lado, lo que hacemos es medir cada una de esas publicaciones si tiene un fondo real o no. O sea, casi ninguna noticia falsa es falsa al 100%. Generalmente puede que tengas un encabezado con algo que no tiene nada que ver o que tengas una intención de llamar la atención o que de pronto digas parte de la verdad. Entonces, eso también se mide. Y entonces ya con esas dos puedes ver si no es que esté. O sea, la medición es correcta. Lo único que tienes que saber es si hay una intención detrás, si hay unas ganas de llamar a una acción, si te quieren decirla, si te están diciendo mentiras. O sea, cosas así. Digamos que eso ya son mediciones más específicas. A ver, quisiera que nos detuviéramos un momento en la conversación, no sé si ponerlo entre comillas o no, en redes sociales, en el ciberespacio, participan dos tipos de entes. Los entes ficticios totalmente, que no existen, que no son personas, no hay personas de carne y hueso detrás de esas entidades que aparecen en las redes sociales, y personas reales, que tenemos una cuenta y que ponemos nuestras opiniones. ¿Cómo diferencian, cómo se le hace para cernir, digamos, toda la masa y decir, bueno, aquí entre estas 100 entidades digitales que medimos, solamente 80 o 40 o 30 o 90 son personas de carne y hueso y las otras no existen? En realidad sí existen. O sea, a ver, cada vez se decían, se llaman bots porque supuestamente había robots detrás. Twitter y Facebook en general cada vez son más inteligentes determinando cuándo una persona es un bot o no y cada vez más los quitan del camino. ¿Eso qué significa? Que ahora, para poder hacer cuentas de esas, necesitas realmente humanos detrás que las estén trabajando de tal manera que Twitter o Facebook se den menos cuenta o menos rápido que esa cuenta. No significa que sea falsa, pero que tiene una actividad que no se ve, más bien que no se ve real. O sea, que no es el comportamiento humano normal tuyo que pones una noticia. Digamos que eso, digamos que sería como la primera diferenciación. El hecho de, el hecho de que tenga un nombre que no parezca persona, sino tumbaburros, por decirte así, por ejemplo, cualquiera de esos, es una persona al final detrás. Entonces, ya la diferencia no es en el nombre de usuarios, se les acabaron los nombres de usuarios. Entonces, ya cualquiera puede tener, yo puedo tener, no sé, chispita 3 y sigo siendo yo detrás. Más bien ahí el tema es, ¿cómo es el comportamiento de esas cuentas? ¿Y cuál es la intención que tienen esas cuentas para determinar si es lo que llamamos un bot o un troll? Bot es más ficticio, como le dices tú, porque digamos que toman el usuario de otro lado, tienen pocos seguidores, tienen una actitud más de repetición. Y el troll más bien se equipara más bien a alguien que lo que hace es que molesta con una intención a alguien más. Entonces, identificarlos como tal cada vez es más difícil porque cada vez son más humanos para poderse mantener entre esas redes sociales. Entonces, lo que hacemos es diferenciarlos por el volumen de conversación, por los mensajes que tienen, por la forma en la que atacan o incluso por las repeticiones que dicen de un lado al otro. Así lo puedes identificar. Pero como te digo, cada vez son más humanos teniendo que hacer. Y entonces cada vez cualquier campaña de esas se vuelve muchísimo más cara que lo que había hace, no sé, 6 años cuando se hizo la campaña anterior. Vamos a tratar de entender esto con un ejemplo real. Hace unos días el presidente de la República increpó a Twitter y a Facebook y les dijo que fueran transparentes porque quería que supieran que la gente tiene derecho a saber quiénes están detrás de estas campañas en su contra. Y Twitter le respondió, por lo menos en mi opinión, de una manera muy inteligente, diciéndole, bueno, es que usted tiene una cuenta en la cual más del 50% de sus seguidores son ficticios. ¿Eso qué significa? Ficticios significa que están manejados por una serie de personas para subir el volumen de conversación o para hablar sobre un tema. Entonces, digamos que, como te digo, no necesariamente es un robot que los maneja, pero sí es un humano que lo está haciendo con una intención específicamente de movilizar un tema dentro de esas redes sociales. Al final, digamos que lo que hizo el presidente de la campaña fue eso. O sea, eran personas reales que manejaban 3 o 4 o 10 cuentas cada uno de ellos en donde subían los temas y subían una tendencia diaria. Acuérdate del ya me cansé. Era un montón de gente subiendo tendencias durante muchos días y empezaban el ya me cansé uno, ya me cansé dos, ya me cansé tres. Lo que pasa es que el presidente no estaba acostumbrado a que las tendencias fueran en contra de él en vez de a favor y ahora sí se ve una orquesta, o sea, y ahora sí hay una diaria por lo menos en su contra. Y sí, digamos que como lo que dice él es, pues están operadas. Sí, o sea, se ponen de acuerdo, ponen un hashtag y lo suben. Pero son personas, seguramente en granjas o en alguna parte, que están organizándose para mover los temas. Y al final la pregunta importante quizá es si se vale. ¿Cuál es tu respuesta para esa pregunta? Pues digamos que todo es posible en los medios digitales. Ahí sabes cuál es lo importante cada vez que alguien me pregunta si se tiene que preocupar o no. Depende de dónde esté. Si solamente es una tendencia en Twitter operada y no llega opinión pública, o sea, tú no te enteraste o mi mamá no se enteró, déjala ahí, no pasa nada. Lo que pasa es que cuando ya son muy repetitivas significa que hay algo que no está funcionando bien. Y si ves esa tendencia y pasó a Facebook, te llegó a ti un video por WhatsApp y lo retomó en medios públicos, entonces ya preocúpate del tema, porque entonces significa que ahora sí se enteró hasta el señor que cuida, o sea, que barre la calle. Entonces, todo depende de dónde esté y a cuánta gente ha llegado y si esa gente está cambiando su percepción por esa tendencia que viste. Cuando ya son muy repetitivas, como es el caso, o como le pasó a Peña Nieto, o sea, a punto de repeticiones, sea o no corrupto, por decirte así, pues en el común denominador de la gente se le quedó que era corrupta porque se lo repitieron todos los días a través de Twitter. Entonces, puede repetir mucho. Exactamente. Entonces, aquí hay una, o sea, aquí por ejemplo el de me canso ganso ya se eliminó. Te juro que si yo le pregunto a alguna de mis hijas ni siquiera se acuerda que existe. Pero ahora hay una peor que es la que está, porque la subieron y la gente ya lo tiene como búsqueda. Tú te vas a Google, perdón que lo diga, pero vas a Google y buscas el CACAS y aparece quién es o aparece la búsqueda México. Entonces, en la medida en la que eso se vaya posicionando en el inconsciente colectivo, entonces ahí sí tienes que preocuparte de esas tendencias que se están subiendo. En tu opinión, sería exagerado decir entonces que esencialmente nada ha cambiado en términos comunicacionales, sino solamente la herramienta se ha hecho más o menos más sofisticada o ocurre con más rapidez. Digamos que la intención sigue siendo la misma, pongámoslo ahí. Lo que sí pasa ahora es, por ejemplo, el término de infodemia, que seguramente ya lo has oído en varios lugares, en donde ya ha ido evolucionando tanto el tema de comunicación que ahí ni siquiera es que la nota sea falsa, sino que más bien es una especulación con un impacto. Entonces, ¿qué tanto impacto está logrando? Esa especulación que quieres posicionar y cuánta gente le está llegando. Entonces, digamos que ahora sí influye mucho la velocidad, el tipo de mensaje y la cantidad de gente que está viendo en tiempo real la misma información y la manera en la que la replicas. Anteriormente era muy difícil replicar una nota, ahora es facilísimo. En, no sé, en 10 minutos ya le diste la vuelta al mundo. Ya, nos dijiste al principio que, pues, el asunto es que el presidente estaba acostumbrado a estar en la cresta de la ola, digamos, y ahora está en el otro lado donde la ola te pega. En ese sentido, digamos, como tú consideras que las cosas se han equilibrado en el mundo digital y un poco ahora el presidente ha pasado a la defensiva cuando estuvo mucho tiempo a la ofensiva. Él ponía la agenda, digamos que eso, y lo comenzó a poner siempre durante la mañanera. Digamos que antes, o sea, todos los medios lo cubrían y lo primero que saliera eso. Como ahora ya tiene dos contrapesos porque tienes a la nocturna, que no es el presidente, pero estamos más preocupados en el número de muertos que en lo que dice el presidente en la mañana, ha ido perdiendo un poco de posicionamiento en lo que él dice ahí y más bien va ganando el de la noche. Entonces, él mismo generó su propia competencia, esto en términos de comunicación. Otro tema es que efectivamente los negativos van mucho más altos que los positivos ahorita, por dos razones. Una, por los ataques que tiene efectivamente. Dos, porque como te digo, no tiene, ya no conecta con la audiencia como conectaba antes, ni en la mañanera, ni en los mensajes que tiene porque ahora todos son, o sea, como que ahorita no sabe cómo manejar la comunicación. Y tres, por el tema de la pandemia en general. Entonces, eso per se no es positivo para nadie. Entonces, esas tres cosas han hecho que haya perdido bastante ese tema de comunicación y que ahorita yo creo que no sabe muy bien cómo manejarla, o no sé si sus asesores le hayan dicho bien qué tendría que hacer. Él podría retomar la conversación. O sea, el hecho de que sea negativo no significa que hayas perdido todo y que a partir de ahorita el sexenio vaya de bajada como el anterior sexenio. No, al contrario. Lo que tendría que hacer es precisamente entender las nuevas cosas que están diciendo las benditas redes sociales y conectar con esa audiencia de forma que, por uno a uno, por segmentos incluso. ¿Qué dicen las señoras? ¿Qué dicen los niños? ¿Qué dicen los padres de familia que están muy preocupados si los niños regresan al colegio o no? O sea, esas cosas ya él podría hacerlas. Y en las redes sociales. Claro, perdón. El problema que tiene el presidente quizá es que, de acuerdo con la opinión de muchos politólogos, pues es un hombre de ideas fijas. Y entonces le cuesta trabajo cambiar el discurso. Funcionaba cuando era candidato, pero quizá ahora cuando es presidente no es lo mismo. Claro, y menos en esta coyuntura, en donde ni siquiera, o sea, ni tú, ni yo, ni nadie sabe con ciencia cierta qué es lo que va a pasar. Entonces, ahí incluso cualquier predicción, cualquiera de los, o sea, las predicciones que hacían de cuándo íbamos a tener el pico más alto, pues ya no lo volamos, desafortunadamente. Entonces, lo que él tendría que hacer es oírlas, o sea, porque al final la gente cada vez más vierte lo que piensa dentro de los medios digitales, pero también lo que no piensa. Acuérdate que es muy importante ver no solamente lo que dicen, sino los temas en los que no se meten. Entonces, si tú vas y ves por qué un político no se mete en esos temas, debe ser o por miedo, o porque tiene cola que le pisen, o porque esa no es la agenda que le interesa, aunque debería meterse en esos. Entonces, en la medida en donde ahorita, como está la situación, el presidente entienda lo que dicen, lo que no dicen, y conecta esa información, pues ya él puede volver a poner la agenda. En cualquier caso, Jimena, no parece que le vaya tan mal, a pesar, digamos, a cualquier otro político del mundo, no mexicano, del mundo, digamos, ya habría manifestaciones en la calle exigiendo su salida, ¿no? Sí, o sea, tiene, de acuerdo con las encuestas, eso sí, pues sigue teniendo muy buena aprobación, incluso según las últimas, de hace como dos o tres semanas, subió la aprobación ahorita durante este tiempo. Lo único que sí, ha comenzado a haber unos discursos más de temas sociales, inseguridad y hambre, que eso sí pueden llegar a revertir esa sensación de que va bien dentro de la población en general que está en la aprobación con el presidente. Bien, todo esto que nos has comentado hasta ahora tiene que ver con, pues, quienes toman decisiones, o sobre todo con quienes toman decisiones y ven estas tendencias y toman bifurcaciones en el camino, deciden ir a la izquierda o a la derecha. Los ciudadanos de a pie, ¿qué actitud deberíamos tener frente a las redes sociales? ¿Qué es lo que nos recomendarías tú que hiciéramos con lo que nos llega a través de estos canales cotidianamente cada segundo? Mira, cada vez más sí hay noticias que no son ciertas o que no van de acuerdo con lo que tendríamos que consumir nosotros. ¿Dónde tienen que dudar? Generalmente tienen que dudar más de WhatsApp muchas veces que de Twitter. ¿Por qué? Porque resulta, y esto sí es una tendencia mundial, resulta que la gente mayor, o sea, les puedo decir, mi suegra es la que más comparte todo lo que le llega a través de WhatsApp, así como que lo va reenviando. Entonces, como la gente comparte esa información porque le llega de alguien que ellos conocen, creen que es cierta. Entonces, donde primero tienen que dudar si les llega algún mensaje de, tómate esta pastilla porque con eso ya no te va a dar el coronavirus, o entonces este es el mejor ejercicio para bajar la panza. Con todos esos que siempre llegan a través de WhatsApp, de esas duden lo primero. Pero digamos que, en general, ¿qué tendría que hacer la gente? Lo primero de ello es, obviamente, fijarse en las fuentes y decidir además qué tipo de contenidos son los que quieren consumir y se puede bloquear todo aquel contenido que no quieren consumir. Esa sí diríamos que sería la primera. Y la otra cosa que pueden hacer, si es aprovechar los medios digitales. No sé tú, pero yo, por ejemplo, ya compro el queso, el queso me llega aquí porque lo vi en internet de alguien que había vendido quesos a un restaurante y entonces ahora se lo compro bien y me lo trae a mi casa. Lo mismo el de la fruta y la verdura, lo mismo el de ropa. Entonces, sí es momento de aprovechar los medios digitales para cualquiera, sea empresa o persona que quiera hacerlo, porque todos estamos metidos ahí. Lo que tiene que hacer es llenar el vacío de información. Entonces, ¿qué quiero yo comprar para mi casa y qué sea seguro? Entonces, yo hago la búsqueda. Entonces, tienes que poner una publicación para que yo quiero comprar algo para mi casa y sea seguro, pues lo primero que encuentres es a ti. Es muy interesante esto que acabas de decir de confiar menos en Facebook que en Twitter, sobre todo porque yo cada vez personalmente, por lo menos, escucho cada vez más que Twitter es una cosa de... O sea, meterse ahí es... Hay que sacar la navaja y acuchillar gente porque es una salvajada Twitter. Pero es más honesta, dices tú. Más que todo, todas las empresas, ya los comunicados de prensa ya no los mandan a los medios. Los sacan en Twitter y de Twitter los agarran los medios. Todos los medios tradicionales mandan primero un tuit. Cada vez que hay un temblor, sismo, no sé, pandemia, lo que quieras, suben tendencias en Twitter. Entonces, lo único que sí tienes que hacer es quitar el ruido. O sea, que no te importe si pelearon unos con otros, pero seguir a los medios, seguir a las empresas que te interesan, seguir a los comunicadores que te interesan, porque ellos están en Twitter informándonos todo el tiempo. Entonces, a eso sí créelos. Ya. Oye, pues qué interesante, Jimena. Debe ser muy entretenido tu trabajo todos los días de estar revisando esto que ocurre en el mundo digital y que impacta en el mundo real. Una reflexión final que nos compartieras respecto de cómo debemos tomar lo que pasa en las redes sociales, lo que pasa en el mundo digital en términos de las decisiones políticas que tomamos, que vamos a tomar. Siempre estamos tomando de esas, pero vamos a tomar algunas muy pronto que son muy relevantes. Mira, justo estábamos hablando con gente que sabe mucho de temas políticos y ningún político está preparado para una pandemia. O sea, nadie sabe ni siquiera cómo hacer una campaña política en esta nueva época porque no van a poder, o sea, porque todos aquellos que están ahorita, por ejemplo, repartiendo despensas, los está castigando los medios digitales por hacerlo. Todos los que están haciendo reuniones, como se vio creo que en Veracruz, por ejemplo, o se avisa en algunos lugares, también los están castigando porque les dicen no deberían traer a la gente y sin cubrebocas muchas veces y están a distancia. Entonces, esta nueva realidad va a hacer que se conecten primero con todos aquellos políticos que logren generar ese nuevo discurso con el nuevo miedo que tienen las personas. El que mejor posiciona es aquel que revisa qué es lo que es la preocupación de ellos y la conecta. Entonces, en realidad, donde tendrían que estar viendo es primero cuáles son los actores que hay, cuáles actores están repitiendo el mismo discurso que siempre, que esos seguramente son los primeros que van a perder y más bien va a ser todos aquellos que generen una empatía diferente y que utilicen esos medios digitales ya más que un uno a muchos, o sea, un mensaje en donde se lo mandaban a todo el mundo a ver quién lo agarraba, sino que más bien se conecten con uno a uno y por necesidad les vayan diciendo las cosas. Bien, pues te agradezco muchísimo, Jimena, que hayas aceptado esta invitación para platicar el día de hoy con nosotros y que hayas sido tan generosa además con el conocimiento que ustedes día a día acumulan en Metrix haciendo estos análisis del mundo digital. Muchas gracias, de verdad. No, gracias a ti. Fue un gusto.